¿La contundencia faltó para lograr el partido? ¿Se queda satisfecho por lo mostrado por estos jugadores hoy, Profe? Sí, la verdad que en los resultados no estamos satisfechos porque deberíamos haber tenido otros resultados, sobre todo en el primer tiempo, generamos unas cuantas situaciones y creo que la única que nos llegó Macarán nos convirtió. Se dieron en el debut algunos muchachos, sobre todo en una posición importante, nos dejó conformes. Pero, insisto, considerando que había muchos jugadores de muy buen nivel, el volumen futbolístico quizá debía haber sido superior, pero bueno, dado que algunos compañeros no tienen continuidad y dada la circunstancia, no estamos para nada, repito, conforme con los resultados. Pero bueno, el desarrollo del juego, sobre todo en el primer tiempo, me gustó mucho más que eso. Información deportiva, de la charla de la información, Juan Javier K830, vamos a escuchar. A usted le quedan, en términos generales, el bloque defensivo, tomando en cuenta que hoy se jugó con dos jóvenes que normalmente no son titulares en el equipo de Barcelona. No, insisto, me dejaron buenas sensaciones, tanto Bedoya como Torres, hicieron un muy buen partido, cometimos algún error en el primer gol, y bueno, en el segundo es una jugada de pelota quieta, que lamentablemente estamos en ese momento en que nos convierten, pero nos dejaron buenas sensaciones, son jugadores que seguramente van a seguir alternando en un presente y en un futuro de Barcelona, y bueno, queríamos darle la posibilidad, se la dimos y realmente la aprovechar a los dos. Gabriel Magurac, Radio... Información deportiva, la Che Grande, acá en la conferencia, se presenta con el profesor Guillermo Alba, vamos a escuchar acá, otra... inquieto, escuchamos. ...de Barcelona en la primera etapa, ¿con qué se queda y qué mejorar para la segunda? No, nosotros siempre lo hemos manifestado desde el inicio del campeonato, nuestra prioridad siempre fue la Copa Libertadores, y lo hemos manifestado, el año anterior era distinto, priorizamos el campeonato ecuatoriano, y este año hemos priorizado un poco la Copa, al inicio, en la preparación, y después en los partidos, y transcurriendo la Copa, después que logramos la clasificación en la Copa Libertadores, ahí empezamos a priorizar un poco el torneo local, y obviamente nos tocó caer en un partido importante con Delfín, que si hubiéramos tenido otros resultados, estaríamos hasta la última fecha en la definición, por más que sigo insistiendo que no fue el resultado justo, lo que sucedió en ese partido, pero bueno, en definitiva los resultados no se merecen, se logran, y bueno, seguramente apuntaremos al partido del miércoles, que es muy importante para nosotros, y obviamente no tenemos margen de error para la segunda parte, o sea, la intención va a ser ir a buscar el campeonato, y ojalá que con etapas posteriores también en la Copa Libertadores, tenemos un rival muy duro como Palmeiras, en el cual jugó el día de ayer, y dejó de descansar a muchísimos jugadores de sus titulares, o su gran mayoría, y también están apuntando a lo que es la obtención de la Copa, así que tenemos un rival durísimo, y bueno, priorizaremos también en fechas posteriores, el inicio del próximo torneo, que para nosotros va a ser muy importante también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!